Saludos a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, mirad Anas que contento está, ya es su fiesta hoy, vamos al localización donde vamos a hacer su fiesta Anas estaba toda la semana preguntándome cuándo llega el día, cuándo, madre mía, hasta que por fin haya dado el día Desde esta mañana está nervioso, se me dice que ya me quiero ir, ya de Anas hasta las 5 no abre Así que ya ha llegado tu día mami, felicidades otra vez Mirad el número que le he comprado, no me había fijado en la medida y es así de bien Pero bueno, está bien así para hacer una fotito, ya está, ya le hice una foto en casa, así que luego le voy a hacer otras ahí Porque creo que no dejan meter nada, no dejan traerme huevos, globos ni cosas así, o sea, nada de nada Pues eso, Nora está en casa, por eso estoy en el coche de mi marido Luego la va a traer porque en este no está su silla, o sea, no tiene silla así para ella Se acaba de dormir y mi marido, como acaba de llegar de trabajo, también va a dormir la siesta Entonces ya la traerá luego más tarde, porque si la llevo sin dormir, va a estar de mal humor toda la tarde Así que bueno, y también pronto me voy a quedar con este coche, vamos a volver a este coche otra vez Vamos a vender el mío, el que está aquí al lado, bueno, el que hemos comprado en verano cuando fuimos a Marruecos Así que ha llegado el día de venderlo porque necesitamos el de enero Ya sabréis pronto por qué motivo, estoy muy contenta, muy contenta O sea, no me puedo creer que esté por suceder esto Pero no os puedo contar nada porque todavía no está al 100% Entonces puede pasar algo, espero que no, inshallah Entonces como no es algo que esté de ellos segura, entonces no os puedo contar Así que yo creo que para enero, en enero inshallah que ya estará, ¿vale? Así que eso, por eso lo vamos a vender porque necesitamos money Y también os quiero mencionar sobre la aplicación Sunway para enviar dinero a Marruecos Que ya sabéis que es una aplicación de envío de dinero muy rápido El dinero llega en el acto También tenéis mi código de promoción que es de 10 Que os regalan 10 euros con la transferencia que vayáis a hacer a Marruecos 10 euros gratis Eso es Cada día te dan 10 euros No, cada día no, en la primera transferencia solo Así que eso Como os dejáis una aplicación muy fácil de utilizar El dinero llega en el acto Y luego tienen 7 días para recoger dinero El dinero de ahí Y pues así de sencillo La verdad es que es una aplicación top Yo ya lo he utilizado unas 4 veces ya Y la verdad es que está súper bien así para donar Cualquier cosa es lo más fácil O sea, lo envías, va tu familiar a recogerlo O la persona que le envíes el dinero Y ya está, así de sencillo La llave no se las llevó a mirar, la has puesto Así que nada, pues eso Vamos ya a la fiesta de este niño ¿Por qué no arranca? Ah, es que estoy acostumbrada a ese Que es hacia alto Y ese es muy bajito Entonces eso Mi marido se tendrá que coger alguno más pequeñito Algo así normalito Y nosotros nos quedamos con este Porque tiene el maletero más grande Pues a veces puedo grabar ahí algo Porque no creo que pueda grabar mucho Porque hay más cumples de otros niños Una chica y los demás Y los tres más Son mis amigos Sí Entonces eso os grabaré lo que pueda Porque hay más cumples Hay unos cuatro cumples más Así que Así que vámonos Toma mis ¡Mmm! 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 ¿Qué tal lo estáis pasando, chicos? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Una, dos y tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que no cumple a dos! ¡Que no cumple a tres! ¡Que no cumple a cuatro! ¡Que no cumple a cinco! ¡Que no cumple a seis! ¡Que sí cumple a siete! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo! ¡Está rica la tarta! ¡Qué buena pizza! ¿Qué? ¡No! ¡No pasa nada! ¡No! ¡No pasa nada mal! ¡El Embran es pequeño! ¡Ahora! ¡No pasa nada mal! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada mal! ¡Vaya! ¡Hola, buen mami! ¡Sí, ya! ¡Ahora los regalitos! ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡No le dedimos a hacer un regalo! ¡Que lo habrá! 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 ¡Oh! ¡Uy, qué bonito! Mira, como me gusta, me lo quedo para mí. ¿No? ¿Puedes mirar tú? Yo te lo guardo, ¿vale? Yo te lo guardo todo. Tú me lo querés. Si quieres lo voy a guardar. Ah, vale, gracias. Mira. ¡Que lo habrá! 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 A ver. ¿Qué es eso? ¡A la bolsita! ¡A ver! ¡Qué chulo! ¡Pero qué bonita! ¡Mirad, mirad! ¡Qué chula! ¡Cuánta ropa que hay! ¡Eso es fuerte! Mira, lo que le regalamos para él. ¡Aquí también! ¡Hay un cumple! ¡Eso es fuerte! ¿Se lo regala para él? ¡Qué! ¡Qué rame! ¡Que serás! ¿A él? ¡A ver! es una bolsa complicada que es eso más ropa que chulo que se le ha hecho una ilusión guantes de portero y el pantalón también y tu amiga que lo abra que lo abra que bonito que guay un coche y una moto ya está un coche y una moto falta otro que guay un coche y una moto ha llegado justo con la tarta dormilona dormilona mami que está mirando que está mirando que está mirando ahí arriba ella quieres ir a jugar ahí tú ahí no puedes y vamos a ver el de pequeñito si vale hay mucha gente hay mucha gente hay mucha gente estamos jugando con el chupete si tu nunca has tenido chupete este es del primo estás de primo estás de primo ay vale gracias ¿quieres tarta? espera espera que tú no puedes cospera power silencio ya nos han traído la tarta que ha sobrado tenés y y y y y y y y y la madre vida, mírala mira su dedo hola hola mami con Boca de O y que sí, que sí, que sí ¿Me vas a terminar todo esto, ¿segura? ¿Estás le de la madre? ¡No Boca de Dios y marco! ¡Qué monstruito, Ibra! ¿Te lo has pasado bien? ¡Mucho! ¡Ay, qué guapo te han dejado! ¿No te quieres ir? ¿No te quieres ir? Pues ya quedan 20 minutos. ¡Vete, corre! ¡Aprovecha! ¿Os han dado chuches? ¡Qué bien! Mira, a Mirzo dando. Ana sí quiere ver otra vez sus regalos. Más tranquilamente. Lo que más la he hecho ilusiona, que sí. ¡Cuidado tú! ¿Dónde vas? Mira cómo tengo el salón que ha venido el primo a dormir con ellos. Y mirad lo que me han montado aquí. Ya han traído el colchón rápido. Dicen que quieren hacer noche de cine aquí. Mira esta loquita. Ahora te voy a cambiar a ti para ir a dormir. Ese yo, ese es mi regalo. El conjunto ese, te lo he traído yo. ¿Y por qué habéis traído tanta manta? Bueno. Por último, la hazme romper y pez. ¿Qué es eso? Chuches. Ah, pero eso hoy no. Ya has comido chuches. Están dando una bolsa antes. No, 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 no. Ya has comido una bolsa, mami. Ana, ahora es de noche. Cuida, cuida. Mami, esto es ropa. Lleva a la habitación mejor. Hasta aquí nuestro video. Creo que ya nos vamos a ver hasta el año que viene. Hasta el año nuevo. Madre mía, chica, ahora tengo. Dios mío. Pues nada, aquí nos vemos en charla en el siguiente. Gracias por ver. Gracias por estar ahí tres días más. Y nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Mami. Chau. 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 Chau.